Buenas a todos chavales, soy Gorben y estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, hoy este vídeo lo hago simplemente para explicar que han metido un nuevo parche para el Seven Kingdoms Total War, el cual añade varias cosas. Lo primero que añade es, bueno, aparte de balancear mejor las unidades y el gameplay, porque había stats que estaban muy rotas, han cambiado nombres de unidades, han arreglado los nagros que estaban más rotos aún, han arreglado el problema que había con los iconos, de que si los ponías grandes no se veían más que iconos de la tila y no del mod, han mejorado la UI, o sea, lo que es lo visual, han añadido a Maij Mormont, la niña de la serie, de los Mormont, han puesto el pavés de los Bolton, el escudo gigante este que tenían los Bolton, como los lanceros, han añadido una unidad de los... de Dorn, de lanceros, y han cambiado modelos de lanzas y de armas de... de unidades, de facciones, para que sea un poco menos repetitivo. Y han añadido armas de... o sea, hachas. Vale, esto es lo que han añadido en este parche, que es el 1.1. 1.01, vamos, el parche de la alfa. Vale, lo que quieren añadir el siguiente... bueno, su plan para este mod es ir añadiendo parches regularmente. Lo que viene a ser, pues, una vez o dos al mes, van metiendo parches que arreglen fallos pequeños y tal. Y también lo que quieren hacer, mientras, separadamente, es... eh... una vez al mes o una vez cada dos meses, añadir alguna facción. Eh... el siguiente... su primer plan, según lo que han puesto, es añadir a la Guardia de la Noche, a los Wildings, y añadir el mapa customizado de la Batalla de los Bastardos, que es a las afueras de Invernalia. Bien, eh... tienen pensado sacarlo a mediados de Enero, así que dentro de un mes o así estaría. Lo que no sé es si tienen pensado añadir campaña, porque no dicen nada de eso aún. Pero bueno, eh... esperemos que sí, porque sería una... un gran mod, entonces, y... por no decir el mejor de la Tila. Pero bueno, eh... Eso es todo lo que han sacado hasta el momento. Espero que os haya servido este vídeo. Tenéis el link con toda la información, en inglés, obviamente, en la descripción. Y nos vemos. Adiós.